Carla Tarazona celebra en grande el Día de la Madre con sus hijos. Gracias por todo lo que nos has dado. Te amamos. Carla Tarazona tiene tres hijos, dos con Leonard León y uno con Cristian Domínguez. Esta vez la conductora de televisión asistió a la reunión en su colegio donde celebraban el Día de la Madre. Su segundo hijo la sorprendió con este gran recital. E incluso Carlita Tarazona se atrevió a tomar desayuno con sus dos pequeños hijos y uno de ellos le regaló rosas. Pero eso no es todo. Estefano, su primer hijo, no se quedó atrás y le dedicó emotivas palabras a la mujer que ha dado la vida y ha trabajado para darle lo mejor, pese a que su padre no se hace responsable ni de él ni de su hermano. Muchas gracias mamá por todo lo que tú nunca te cambiaría por nada del mundo. La mejor mamá del mundo y siempre lo serás. Eres muy bonita, te amo muchísimo mamá, hasta el infinito y más allá. Ni bien llegas, te doy un abrazo. Fue el emotivo del hijo de Carla Tarazona. El hijo menor de León Arleón celebra su cumpleaños con Carla Tarazona. Gracias por estar ahí cuando te necesité. Carla Tarazona celebró el cumpleaños de su segundo hijo, Alexandro, quien cumplió 11 años de edad el pasado 1 de mayo del 2023. La presentadora de televisión organizó una pequeña fiesta en un centro de diversiones donde asistieron los mejores amigos de su hijo. Sin embargo, como era de esperarse, el gran ausente fue el cantante León Arleón, padre del menor. Es imposible resumir en un minuto tu hermosa vida. Es maravilloso ver y vivir todos los momentos más lindos de tu vida y sobre todo acompañarte en los momentos más complicados. Fueron las tiernas palabras de la presentadora de Panamericana Televisión. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.